Es mover así. No importa, tú no te preocupes por mí. No, no, no. 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 No, no. Ahí no sale. No, no. De tres. Uno. 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 Lo que está. El perro está ahí esperando. En la siguiente. Málemelo. Mira. Manga nueva. Manga nueva, perro. Igual. Espérame. Ahora yo voy a hacer esto. ¿Sí? Y él va a entrar. No importa cómo la ve. No importa cómo la ve. Si. Peñóno. Está bien él. No. No, no. ¡Ah! ¡Eso! ¡Jó, Jó, Jó! ¡AH! 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 ¡Aaah! ¡AH! 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 Me voy a meter yo a su campo, unas sale a él y otras yo le empago, ahora tú venme a mí, vamos a saltar, nada más, ahora el perro va a estar bien por el perro ahí, tú dices prepárate eh. Yo 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 ¿Por qué? y es mi marca cuando yo pise eso tú lo dejas que antes salga ¿venlo acercando a la marca 1? ¡no! ¡estorado eh! ¡ya la toqué eh! ¡ya la toqué! 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 Listo, ahora camina, camina, muy bien, cerro, eso, acércate a él, parate con él, junto, ahí quedate, no te muevas, ya, un poco, chata, 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 testa, Ju Mila, nos dejó chata, mu CHITA, tu M الد cuando veas la reacción del carro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!